¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo espero que ustedes estén súper bien. Yo soy Victoria Garantes y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Todos, alguna vez en esta vida hemos ido a alguna casa que no es la nuestra. Ya sea a la de un amigo de nuestros papás, a la de un amigo o a la del amigo de nuestro amigo. No sé si me entendieron, pero así es. Al inicio todo puede parecer ir demasiado bien, pero realmente solo bastan minutos, segundos, microsegundos para que todo, realmente todo cambie. Por ejemplo, cuando venimos llegando a dicha casa y pedimos un vaso de agua, nos lo traen y el vaso tiene un asqueroso olor no identificado, impregnado. Así realmente, impregnado. Esos olores que nosotros no podemos desaparecerlos, ni con cloro, ni con nada. Y nosotros tenemos que tomarnos de la fuerza porque la persona está esperando que le devolvamos el vaso. Aquí tiene el vasito con agua. Gracias. ¿Hay algo maldito? ¿Tiene algo el agua o algo así? No, no. Jamás se lo había. Nada más que estoy demasiado impactada por el agua tan cristalina y el adorable olor que tiene eso. ¡Guau! Cuando llegamos y vamos a pasar un largo rato ahí, tenemos que planear la mejor hablada del mundo para pedir wifi sin sonar interesados. Sí, sí, vaya. Tranquila. Ahora, ¿qué voy a hacer? No le puedo decir que es que quiero ver algo en Facebook porque va a decir que estoy aburrida y en realidad no quiero hacer nada. No quiero decirle los sentimientos a nadie, o sea, no sé ni qué le tengo que decir. Pero, así. Claro. O sea, le voy a decir algo que tenga que ver con mi mamá porque, o sea, todo el mundo le tiene miedo a las mamás. O sea, así es simple y sencillo que mire, callémonos. Ya volví. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo está pasando? Súper bien. Pero es que, mira, es que tengo un pequeño problema. Fíjese que mi mamá, ¿verdad? Está esperando que yo le mande un mensaje y usted sabe cómo son las mamás cuando no les responde un mensaje, ¿verdad? Pues resulta que a mí se me acabó el saldo, no tengo internet, no tengo nada y mi mamá está como a cinco minutos, literal, de mandarme ese mensaje. Y me dijo antes de salir, si usted me responde ese mensaje, yo se te la cuelgo, ¿verdad? Entonces yo necesito que si usted, por favor, aunque sea solo por 10 minutos, me comparta Wi-Fi nada más para responderle y listo. Ya, después el Wi-Fi es todo serio, pero por favor, es que yo... Ya, 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 o sea, yo también sé cómo son las mamás, mi mamá también es así. Tranquila, vea, la contraseña es Victoria 95 95 64 68 51, nada más la junta, me avisa y se puede conectar todo el rato que está aquí. O sea, me extraña, no se preocupe. Gracias, gracias, gracias. Que nos ofrezcan algo de comer, decir que no, luego ver qué era y decir por qué carajos. Dije que no. Victoria, no hay preguntito, ¿usted quiere comer? No, tranquilo, estoy llena, muchas gracias, no es bien. Bueno, está bien, si quiere me dice. Gracias. Tome su comidita, Julia, vea, arrocito con pollo en salsa, frijoles, ensalada, aderezo, coca-cola, todo esto para que se coma esto, ¿verdad? Y si quieren repetir nada más me dice. Ok, nosotros estamos en la casa de nuestro amigo y que él esté en el sillón súper relax, todo relajado, acostado, con el pie arriba. Y que nosotros parezcamos esqueletos sin poder movernos así. Hola, ¿cómo está? ¿Y qué, Victoria? ¿Cómo lo está pasando? Bien, no está aburrida. Nunca había estado mejor, la verdad. Estar comiendo y que los papás de nuestro amigo comiencen a regañarle un frente a nosotros si no sabemos si comer, ver televisión o simplemente matarnos. No, es que yo, ¿verdad? Yo le voy a decir a Victoria, loco, chilen que es usted, Victoria, es que o sea, esta chiquita deja todo tirado en el cuarto, o sea, usted entra al cuarto y eso parece un chiquero de rato. Yo, usted lo que voy a hacer es que le voy a regalar todo lo que haga en el piso, o sea, Usted entra y hay puros calzones ahí tirados y todos llenos así como con frenazos y de todo. Y eres que cochina, es una asquerosa, ¿verdad? Yo a usted le voy a pegar un fajazo si usted no morder en ese cuarto, pero como que ya. Que cuando vayamos al baño veamos algo demasiado lindo, lo toquemos y lo rompamos. Y nada más lo dejemos ahí como que si nada hubiera pasado, como que si el bebé de la casa, si no tiene un bebé, pues estamos muy mal. Pero que el bebé de la casa lo rompió, o el hermano, o quien sea, pero nosotros no fuimos. No sé si a ustedes esta les pasa, pero a mí es la que me pasa en todo momento, en toda ocasión, cuando sea. O sea, ser los últimos en terminar de comer, o sea, pase lo que pase, siempre soy la última. Y la verdad es que todo el mundo se queda así como, ¿y usted qué? O sea, ¿nunca piensa terminar de comer o qué? Victoria, ¿no le gustó el chocolate o algo así? No, no sé, o sea, para nada, sí. Yo soy un poquito lerta, pero o sea, ya solo me queda al fondo. Sí, porque si no le gustó, me hice para cambiárselo. Tranquila, o sea, simplemente es que yo soy un poquito lerta, pero o sea, mírenme. No, es que no me haya gustado, está delicioso. O que la mamá de nuestro amigo nos tome como ejemplo cuando realmente somos peor que él. O sea, somos el triple, peor que él, pero nos toman como ejemplo nosotros. Oh, yes, I'm the best. Sí, es que yo no entiendo por qué. Usted no es como Victoria, ¿verdad? Victoria es una chiquita aplicada, Victoria es una muchacha que hace todo lo que tiene que hacer, todo lo que los papás le dicen, que si le dicen que ordenen el cuarto, ella lo ordena. No, ella es como un angelito, ¿no ve? Usted la ve sentada y uno dice, qué gana ser como ella, ¿no ve? O sea, yo de verdad no entiendo por qué usted no la agarra de ejemplo, o sea, por qué usted no hace lo que ella hace, o sea, úsela de ejemplo. O sea, si a ustedes esto les ha pasado, yo que a ustedes hago un hueco ahí en la tierra y me encierro hasta que llegue el fin del mundo, porque o sea, confundir a la mamá de nuestro amigo con su abuela, o sea, no, no. De verdad, no hay momento más incómodo que ese. Ay, hola, 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 ¿cómo está? Me imagino que ella es su abuela, ¿verdad? De la que usted me habló. Eh, no, ella es mi mamá. Discúlpame. ¿Cómo está, señora? Mucho gusto, Victoria. Entrar al baño, que no esté la palanca bajada y encontrar un submarino más grande que nuestro brazo, o sea, oh my goodness. ¡Surprise! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! O peor aún, amigos, ir al baño y hacer nuestras necesidades y que no sirva la cadena. ¡Alerta roja, alerta roja, emergencia! Ay, chao. No. No. ¿Qué voy a hacer? ¡Aro! ¿Qué? Yo nunca estuve aquí. Esperar hasta que nuestro amigo vaya por más comida para que nos pregunte que si queremos más comida para nosotros poder comer más comida, porque qué pena, o sea, no podemos quedar como los clavones que hacemos frente a la familia de nuestros amigos, o sea, jamás. O sea, nunca pienso ir por más comida, o qué, o sea, no se está diciendo que estoy esperando que vaya. Victoria, yo voy por más comida. ¿Qué más? ¿Me voy a traer, porfa? Sí, 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 yo le traigo. Espérese aquí. Oye, no sé si esta les ha pasado, me imagino que sí, porque a mí me ha pasado, y si me ha pasado a mí, la ha pasado a todo el mundo, ¿verdad? Porque todo el mundo, el caso es que nosotros comencemos a comer y en el momento en que tenemos así la mera cucharadota de comida en la boca, la mamá de nuestro amigo comienza a orar y nosotros quedamos como mal educados, como los que nunca agradecemos por los alimentos, no, qué pena. Gracias a Diosito por estos alimentos, porque siempre antes de comer tenemos que darte las gracias por lo que nos diste, porque ante todo tenemos que agradecerte. Entonces, muchas gracias por los alimentos, amén y amén. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, yo espero que a ustedes les haya gustado. Si les gustó, por favor, no olviden darle al like aquí abajo y también suscribirse, porque ya somos 800, no sé en qué momento pasó, no sé en qué momento lo logramos, pero lo logramos, eso quiere decir que estamos a 100, nada más a 100, o sea, bueno, en realidad no estamos a 100, vamos a estar a 100 cuando lleguemos a 900, pero bueno, realmente estamos a 200 de llegar a los 1000 y no saben lo felices que eso me pone, ay Dios mío. Así que muchísimas gracias, gracias, gracias infinitas, porque, o sea, esto es gracias a ustedes, de verdad, yo no habría logrado esto por mí sola, o sea, jamás en mi vida, así que muchísimas gracias. Y antes de irme quiero mandarle unos súper saludos a unos personas demasiado increíbles que vinieron a mi casa cuando estuve súper enferma y que no había subido video y habíamos llegado a los 800 y yo ni enterada llegaron con un cartón que me hicieron con que ya éramos 800 y yo, oh my god, que es esto tan lindo. O sea, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí dice, te amamos, ya somos 800 suscriptores, somos sus fans. Y sus nombres son Daniela Gismara, no sé si se pronuncia así, si no se pronuncia así, escríbalo aquí abajo. Génesis Messer, María Fernanda Messer, Elizabeth Díaz, Álvaro Mendoza, Keylor González y Elan Ramírez. Ay, los amo, de verdad, los amo mucho, muchas gracias porque estos detalles son los que marcan la diferencia montones. Los amo. Y bueno, gracias por haber visto todo este video, si llegaron hasta acá comenten, te extrañé y nos vemos para el siguiente video. Bye, feliz, feliz navidad.